Las pruebas confirmaron la invisibilidad del Pagda de Rusia para la defensa aérea de la OTAN. El prometedor complejo de aviación de largo alcance Pagda, que se está desarrollando en Rusia, puede pasar desapercibido para las fuerzas de defensa aérea de los países de la OTAN. Esto fue informado por Ria Novosti con referencia a una fuente en el complejo militar industrial. Además, esta característica del avión ya ha sido confirmada por pruebas de banco. En particular, se observa que se han probado diseños especiales y elementos individuales del nuevo bombardero para determinar el nivel de firma del radar. Los parámetros ultrabajos del Área de Superficie de Dispersión Efectiva, EPR, de Pagda, calculados en la etapa de trabajo de investigación mediante métodos de modelado por computadora, han sido confirmados, dijo el analista de la agencia. Al mismo tiempo, estimó la disminución en el rango de detección de Pagda por aviones de patrulla de radar de largo alcance y radares de combate. Tal característica del bombardero le permitirá, usando ciertas tácticas, superar silenciosamente las líneas avanzadas de defensa aérea, incluidos los aviones de combate. Por cierto, estamos hablando de la defensa aérea de los países más desarrollados de la OTAN. Sin embargo, el Pagda también tiene la capacidad de atacar desde fuera del área de cobertura de la defensa aérea. Para ello, podrá utilizar, por ejemplo, misiles hipersónicos y de misiles de crucero de largo alcance de alta precisión. El nuevo bombardero furtivo Pagda de Rusia supera las defensas aéreas de Estados Unidos y la OTAN. El más nuevo bombardero furtivo ruso Pagda, complejo de aviación de largo alcance avanzado, podrá pasar desapercibidas las defensas aéreas de los países de la OTAN. Sin embargo, como señaló Víctor Varanev, la principal ventaja del nuevo avión está en otra parte. Las pruebas del Pagda mostraron que el bombardero ruso más nuevo podrá superar las líneas de defensa aérea de la OTAN sin ser detectado. Rian Ogosti fue informado sobre esto por una fuente en el complejo militar industrial. Las maquetas especiales y los elementos individuales de tamaño completo del bombardero que se estaban creando se sometieron a una serie de pruebas de banco para evaluar el nivel de firma del radar. Se han confirmado los parámetros ultra bajos del área de superficie de dispersión efectiva, EPR, de Pagda, calculados en la etapa de trabajo de investigación mediante métodos de modelado informático, dijo la fuente. El observador militar de Komsomolskaya Pravda, Víctor Varanev, en un comentario, señaló que hoy no todos los aviones pesados, siguen siendo relevantes. Sin embargo, esto no se aplica a los bombarderos de largo alcance. No entiendo por qué necesitamos aviones de transporte militares gigantes, donde se cargan 200 paracaidistas. Esta clase de avión es cada vez más fácil de derribar, porque los medios de destrucción están mejorando. Pero los aviones de largo alcance son otro asunto, dijo Víctor Varanev. El experto recordó. ¿Los bombarderos pesados? De la aviación de largo alcance de la Fuerza Aérea Rusa no necesitan ingresar al espacio aéreo enemigo para atacar. Digamos que nuestro cazabombardero tendrá que salir volando del Kaluga y atacar a Japón. No tiene suficiente combustible en el tanque, tendrá que repostar en el aire para hacerlo volar. Esto es un dolor de cabeza. A diferencia de él, un bombardero de aviación de largo alcance no necesita volar muy lejos, dijo el experto. Según Víctor Varanev, el sigilo no es tan importante para los aviones de aviación de largo alcance, porque no necesitan entrar en la zona de defensa aérea o de defensa antimisiles del enemigo. Pada puede apuntar y lanzar misiles fácilmente sobre Baikal, y luego regresar al lugar de despliegue permanente. Todo esto se hará en el cielo ruso. Ni es cociente intelectual hubiera necesitas volar a ningún lado. Esta es la principal ventaja de los bombarderos de largo alcance, señaló el observador militar de Komsomolskaya Pravga. El coronel subrayó. Pada será un bombardero de largo alcance formidable. Según él, el avión más nuevo estará armado con armas mejoradas y muy buenas, incluidos misiles de crucero ultraprecisos. No excluyó que tendrá misiles hipersónicos de largo alcance bajo su ala, dijo Víctor Varanev. Cabe señalar que la próxima generación de armas convencionales de alta precisión, OMC, se está creando ahora en Rusia. ¿Permitirá a los bombarderos pesados? De largo alcance lanzar ataques a un alcance intercontinental, más de 5.500 kilómetros, con un tiempo de vuelo relativamente corto, hasta 60 minutos en lugar de 2 horas. La inteligencia artificial de los cazas rusos preocupa a Estados Unidos. El éxito de Rusia en el desarrollo de cazas avanzados es motivo de gran preocupación para Estados Unidos. Así se afirma en la publicación de la edición estadounidense de Military Watch. Los autores de la publicación recuerdan que a fines del año pasado, Estados Unidos probó un prototipo de tamaño completo del caza de sexta generación. En su opinión, este avión es, de hecho, una demostración de tecnología avanzada. Se espera que el primer caza de nueva generación entre en servicio a finales de la década. Los observadores de la edición estadounidense señalan que el nuevo avión se está creando como reemplazo de los F-15 y F-22, que son cazas de cuarta y quinta generación, respectivamente. Según ellos, para el Pentágono, la creación de una nueva generación de aviones de combate es una prioridad. Esto se debe al hecho de que actualmente se están desarrollando varios cazas de sexta generación. Los periodistas enfatizan. Moscú y Beijing son los principales competidores de Washington en la creación de aviones de combate modernos. Los expertos de Military Watch dicen que los cazas de sexta generación prestarán menos atención a las capacidades de sigilo a medida que las contramedidas continúen mejorando. Se espera que el énfasis esté en la guerra electrónica. Las tecnologías que se espera beneficien a la aeronave incluyen misiles hipersónicos aire-tierra, armas láser, misiles guiados aire-aire e inteligencia artificial, IA. El posible uso de inteligencia artificial en un avión de combate ha provocado una especulación considerable entre los analistas, y ya se han revelado algunos detalles. El uso limitado de inteligencia artificial ya se puede ver en los MiG-35 rusos, que están equipados con un asistente de piloto de inteligencia artificial. Por supuesto, el éxito de Rusia en el uso de tecnologías inteligentes es motivo de gran preocupación para Estados Unidos. El nuevo caza de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tendrá un copiloto de inteligencia artificial capaz de hacerse cargo del control de vuelo, dijo la publicación. Se espera que el Tempest, el F-3 japonés y las futuras variantes del Su-57 ruso tengan tecnologías de inteligencia artificial bastante productivas. Will Roper, subsecretario de defensa de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para adquisiciones, tecnología y logística, comparó al copiloto de inteligencia artificial con el asistente ficticio del caza R-2D2 de la película Star Wars, que podría hacerse cargo del pilotaje, realizar reparaciones limitadas y enseñar sobre las amenazas inminentes. Bienvenidos a D-Free AntibioFworld, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 D-Free AntibioFworld, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.